Estaban solos en su cancha para enfrentar a Boca Con el Gigliotti visitantes no había en esa zona Y no dijeron nada, Monumental cayó esta vez Y no dijeron nada, quedó sin hablar River Plate Gigliotti lo embocó a Barovero Todo el estadio se acordó de Palermo Y no dijeron nada, Monumental cayó esta vez No dijeron nada, quedó sin hablar River Plate Iba a despejar Maidana, no le avisaron nada Gigliotti estaba a sus espaldas, no le avisaron nada La mando adentro despacito y nadie dijo nada Maidana no vio su anticipo Quedó muda, quedó muda, quedó muda La hinchada quedó muda Ramón no dijo, Ramón no dijo, Ramón no dijo, nunca dijo nada Ramón no dijo, Ramón no dijo, nunca dijo nada Ay, pasa